Este planeta me vio nacer, este planeta me vio morir La cumbia disfrute, soy el fantasma Cuido de todo aquel bailador, de cumbia veros de corazón Darles alegría es mi misión, soy el fantasma Si oyes tambores, ahí estoy, sigo a characas Ahí estoy, si oyes timbales, ahí estoy Soy el fantasma, si escuchas piano Ahí estoy, si oyes el bajo Ahí estoy, si estás bailando Ahí estoy, soy el fantasma Soy el fantasma, soy el fantasma Si oyes tambores, ahí estoy, sigo a characas Ahí estoy, si oyes timbales, ahí estoy Soy el fantasma, soy el fantasma Si escuchas piano, ahí estoy Si oyes el bajo, ahí estoy Si estás bailando, ahí estoy Soy el fantasma Si oyes tambores, ahí estoy Soy el fantasma, soy el fantasma 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 Soy el fantasma